Elisa trata de navegar por internet, pero para ella se trata de un mundo incomprensible en demasiadas ocasiones, porque Elisa es sorda. Nosotros necesitamos acceder a internet como personas sordas y la mayoría de las páginas no son accesibles, nos encontramos con bastantes barreras. En su misma situación se encuentran alrededor de un millón de personas sordas en España, 400.000 de ellas no saben leer. Porque nosotros cuando aprendemos a leer, aprendemos fonéticamente, es decir, escuchando las palabras. Entonces las personas sordas, al no tener esa capacidad, pues tienen más dificultades a la hora de aprender a leer. Y por eso nació Maya, esa simpática traductora simultánea de lengua de signos en 3D. La han desarrollado en esta empresa cordobesa con la activa colaboración de Elisa y le han puesto de nombre Text2Sign. Es muy importante colaborar en este tipo de proyectos para que en el futuro las nuevas tecnologías estén totalmente adaptadas a nuestras necesidades. Porque su lenguaje es amplio, conoce ya 1.600 signos de una lengua que cuenta con... Pues alrededor de unos 4.000 y 5.000. Y tanto conocimiento la ha llevado a convertirse en el primer diccionario de lengua de signos para móviles con avatar en 3D, para que el lenguaje nunca sea una barrera. Aquí tenemos el signo de fabricar.